Para todos los estudiantes de secundaria y las personas que deseen ingresar a la universidad, pongan mucha atención a esta información. Las universidades públicas de nuestro país desde ya abren sus puertas para recibir a los nuevos ingresos y que estos puedan optar a una carrera universitaria. La Universidad Nacional de Ingeniería ya inició su proceso de prematricula. En este caso ya hicimos las prematriculas ordinarias que fueron del 10 al 16 de octubre, en el cual hubo una cita bastante aceptable, inclusive hubo un 10% más del año anterior, en el cual obtuvimos 1.700 prematriculados de todo lo que es la Nación de Nicaragua. Ahora sí se nos acerca nuevamente otro proceso que es prematriculas extraordinarias, que es con el propósito de atender a aquellos que no lograron poder prematricularse en el tiempo ordinario, del 21 al 28 de noviembre. En la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM, aún no se han llevado a cabo las prematriculas, así que todavía existe la oportunidad de ser parte de este sistema de educación superior. El proceso de prematricula todavía no se ha llevado a cabo de efecto, está por desarrollarse. Este año se va a desarrollar del 10 al 14 de diciembre, el periodo ordinario, y después habrá un periodo extraordinario que se ve en el mes de enero. El examen de clasificación del primer ingreso se hará el día 18 de enero. Este año hemos hecho una modificación bastante sustancial, en el sentido de que en años anteriores hacíamos el examen de ingreso más o menos entre el 20, 21 o 22 de diciembre. Este año lo estamos trasladando hasta enero. Y la razón principal de este traslado es porque nosotros queremos esperar a que todos los estudiantes de bachillerato técnico superior o magisterio hayan terminado total y completamente su programa de estudio y puedan venir a la universidad enfocándose exactamente en esta actividad. Tanto la Universidad de Ingeniería como la UNAM ofertan diferentes opciones de carrera que tienen demandas en la población estudiantil. Hay aproximadamente unas 15 carreras que tienen mayor demanda entre las que están en ciencias médicas, está la carrera de medicina, están las carreras de computación, contabilidad, administración de empresas y otras pues hasta completar estas 15 son carreras que efectivamente el estudiante debe de procurar inscribirles en primera opción porque si la inscribe como segunda opción pues no tiene oportunidades dado que se llenen en la primera parte del proceso de selección. Siempre está en primer lugar Ingeniería Civil. Luego vienen lo que están muy muy aceptables por los muchachos son Ingeniería de Sistemas e Ingeniería en Computación. Por supuesto, verdad, de que tenemos también Ingeniería Industrial, pero más o menos en esa escala ustedes pueden visitar la página web de registro o de la UNI, verdad, en sí y ahí se encuentran el temario de lo que es el examen de matemática. Para examen de aptitud no hay temario, por supuesto, de que ese es el objetivo, detectar la habilidad de los arquitectos, verdad. Los exámenes de admisión en ambas universidades se llevarán a cabo en los primeros días del mes de enero, así que tendrán todas las vacaciones de Navidad y Año Nuevo para prepararse y poder clasificar en la opción escogida. Con imágenes de Osvaldo López, Raiza Torrentes, Noticiero 6. Osvaldo López, Raiza Torrentes.